Bueno, como ustedes ya saben, amigos y amigas, se nos viene el Festival de Viña del Mar. Todo el equipo técnico y de producción de Radio Pudahuel, la Radio de Chile, va a estar presente en esta gran fiesta festivalera de cada verano en la ciudad de Jardín. Todos nuestros colegas, el equipo técnico, reitero, van a estar en directo entregando todo lo que ocurre, todas las pachichitas, backstage y obviamente toda la transmisión de una nueva edición del Festival de Viña del Mar. No se lo haya perdido. ¿Estamos ready? ¿Pau, pau? Ok, señoras y señores, ahora sí nos vamos a relajar, vamos a descansar, vamos a quedarnos dueños del buque, sí, porque todos se quedaron allá en la quinta región y nosotros vamos a ser los amos dueños y señores de la programación de Radio Pudahuel, la Radio de Chile. Sigan viviendo el verano, playa, sol, amor, palmeras y cuchuflí. Que nos sigan disfrutando en la Radio de Chile, este verano. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!